Bueno, buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, señor Secretario de Estado, por estar aquí, por estar hoy con nosotros en esta tierra. Y muchas gracias, Javier. Bueno, voy a desvelar una cosa que algunos saben, pero no muchos. Yo soy descendiente de Salmantinos. Gran parte de mi familia procede de un pueblecito de Cantalapiedra, donde mi tío era un afamado galguero. Y siempre es un placer venir a Salamanca y siempre es un placer venir a esta tierra. No es ningún honor, es nuestra obligación. Nosotros tenemos entre nuestras tareas representar a la Junta de Castilla y León en la acción exterior. Y para nosotros es uno de los grandes retos de este gobierno conjunto. Conseguir que nuestra acción exterior, que nuestra acción en Europa, surta beneficios claros y concretos para los ciudadanos de Castilla y León. Para eso tenemos una oficina en Bruselas, una oficina permanente, que está a la disposición de las diputaciones, de los asentamientos, de todos aquellos que quieran aprovecharse de los fondos de la ventaja de la Unión Europea. La ventaja de la Unión Europea es una ventaja de libertad. Lo que nos da la Unión Europea a todos los ciudadanos españoles es una ciudadanía común, una política de derechos común, una política de garantías y de seguridad es común. Es, en resumidas cuentas, la garantía del futuro y de la libertad para todos los ciudadanos en Castilla y León y en el conjunto de la Unión Europea. Los ciudadanos, quienes hoy apuestan por la separación, por la frontera, por el nacionalismo, apuestan por el pasado. Nosotros nunca apostaremos por el pasado. Nosotros vamos a apostar siempre por el futuro. El futuro de Europa es la Europa unida, la ciudadanía unida, el mercado común. ¿Por qué es nuestro futuro y por qué es nuestro pasado? Porque hace 500 años un grupo de locos aventureros portugueses y españoles se embarcaban y empezaban un viaje que sería el primer viaje que daría la medida del mundo, que daría la vuelta entera al mundo. Hace ya 500 años de aquello y hoy tenemos que estar orgullosos conjuntamente de ese espíritu, que es el espíritu que tiene que marcar las relaciones entre España y Portugal. El espíritu de la cooperación, del futuro, del mundo sin fronteras, el espíritu de quienes se metieron en un cascarón y acabaron dando la medida del mundo. No se entendería la historia del mundo ni la historia de Europa sin la historia de Portugal, de España y de Castilla y León. ¿Estás en tu casa? Bienvenido. Muchas gracias por estar hoy aquí. Y espero que a partir de hoy podamos trabajar de manera conjunta, tanto con nuestras diputaciones, nuestras cámaras de comercio y con todos aquellos que necesiten de la acción exterior de la Junta de Castilla y León, que está a disposición de todos vosotros para aprovechar los fondos POCTEC, para aprovechar el futuro que supone la Unión Europea. Tenemos riesgos, tenemos riesgos en el próximo horizonte financiero de la Unión Europea, en el futuro 21-27, porque sabemos que hay políticas de financiación que van a cambiar y tenemos que estar atentos para que ese cambio en las políticas europeas, en el horizonte financiero de la Unión Europea, no afecte a los ciudadanos de Castilla y León ni de Portugal. Y en eso estaremos, en eso trabajaremos y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias por estar aquí. Miguel, le doy la palabra. Gracias.